Música Soy del departamento de Nariño, ya hace 30 años estoy trabajando en esta finca y mi proyecto ha sido el café, eso siempre ha sido el más beneficio para uno sobre medio vivir en el campo, cafetero Me parece muy importante que la gobernación nos esté apoyando con personas que nos vengan a ayudar a darnos siempre los consejos como debe uno trabajar con el café para sacar un café de buena calidad y así sería mejor para uno como caficultor Sembramos educación para recoger el mejor café del mundo Antioquia la más educada